En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo calma toda tempestad esté con ustedes del Evangelio según San Mateo Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca Mientras tanto Jesús dormía Acercándose a él sus discípulos lo despertaron diciéndole ¡Sálvamos Señor! ¡Nos hundimos! Él les respondió ¿Por qué tienes miedo hombres de poca fe? Y levantándose increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma Los hombres se decían entonces llenos de admiración ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? En medio de la vida diaria en las distintas barcas cruzando distintos desafíos Muy a menudo nos sorprende en alta mar la experiencia de la tormenta Surgen olas grandes y un viento huracanado Y sucumbimos ante el miedo y la desesperación Invocamos a Jesús porque él siempre navega con nosotros Va en nuestra barca y él con su sola palabra increpa al viento y al mar Y sobreviene una calma indescriptible Pidámosle al Señor que no perdamos nunca la confianza en Él Pidámosle por las varias experiencias que tenemos ya De saber valorar la calma que viene de Dios Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti El Dios de la serenidad, de la calma Les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo